Lo que se está planteando es cambiar el terreno, nada más permutarlo, pagar en todo caso la diferencia en la nueva ubicación que puede ser un poco más cara que la anterior y queremos trabajar a marchas forzadas para que esté listo el fin de año y poderlo volver a presupuestar como ya lo hicimos el año pasado para que ya el próximo año podamos construir un rastro TIF que es francamente muy necesario para la ciudad, nos quita mucha competitividad de que no tengamos 100 fronteras, donde podrían inclusive venir ganado de Estados Unidos a sacrificarse aquí. En eso está trabajando la Secretaría del Ayuntamiento y esperamos ya tenerlo resuelto este mismo año para poderlo meter en el presupuesto de 2024. ¿Pero se alcanzaría en esta administración? ¿Se alcanzarían los tiempos? No sé si se alcanzaría a terminar, pero sí podríamos lograr, según lo que hemos visto, un avance de más del 70% en el año 2024. ¿Cuánto más podrá aumentar el costo del predio? No tengo el dato exacto, es poco, es poca la cantidad. ¿Y el predio que se está buscando es por los kilómetros o por dónde estaría? Es más o menos por la entrada o la salida de Ciudad Juárez. Y también se había hablado de que el predio donde iban a hacerlo es lo de los pueblos originarios para su mercado. ¿Algo así? ¿Ya no se puede en ese entrado? ¿Otro lugar podría ser? No, sí, se está trabajando. Hay dos, es un predio compuesto de varios y hay dos predios que tienen algún problema, de algún embargo con el gobierno del Estado. Se está trabajando con el Estado para también liberarlo y poder estar listo también para el presupuesto de 2024. ¿En el centro? ¿En el centro? ¿Dónde mismo? No, 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 no Gracias.